Yo quiero saber por qué no le gusto Oye, oye, a mi vida yo quiero saber por qué no le gusto Oye, a Morena yo quiero saber por qué no le gusto Oye, a Morena yo quiero saber por qué no le gusto Oye, a Morena yo quiero saber por qué no le gusto Oye, a Morena yo quiero saber por qué no le gusto Oiga mi vida, yo quiero saber por qué no le gusto Oiga morena, yo quiero saber por qué no le gusto 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 Y es por el 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 gusto Por qué no le gusto Yo quiero saber, porque no le gusto Oiga morena, yo quiero saber, porque no le gusto Oiga a mi vida, yo quiero saber, porque no le gusto Yo le doy por arriba, le doy a la voz Yo le doy por el centro y es por el gogo Oiga, morena, yo quiero saber por qué no le gusto Oiga, morena, yo quiero saber por qué no le gusto Por qué no le gusto Por qué no le gusto Si le doy por arriba Por el gusto Por el cinto Si le doy por el gusto Si no me gusta Mejor dejamos esto Por qué por el gusto No quiero saber por qué no le gusto Por qué no le gusto Por qué no le gusto